Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Pues seguimos aquí, este, pensando en esto de que estamos gobernados por una cultura del fracaso, siempre estamos, y sobre todo en esta época del año. Planeamos muchas cosas, tenemos mucha ilusión de muchas cosas, pero atrás de nosotros hay una vocecita diciendo, no vas a poder, te vas a rajar, es imposible. Esto nos pasa todo el tiempo, y ¿saben? Es parte de nuestra naturaleza humana, esto es algo que muchas veces nos cuesta trabajo entender. La tierra nos, ahora sí que nos tiene atados al fracaso, nos tiene atados a la muerte, el cielo nos garantiza el éxito en la tierra y en el cielo. La única diferencia es que las fuerzas que nos da el cielo no son nuestras, son de Cristo. El mismo que murió por nuestros pecados, el mismo que vino y que pagó con su sangre nuestros errores, nuestros pecados, nuestras mentiras, nuestros fracasos. El tema es que tenemos que tomar esa conciencia. Mire, a mí me gusta mucho pensar en la historia de Pedro, porque Pedro se llamaba originalmente Simón, y Jesús le puso como apodo Pedro. Y si usted se da cuenta en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a veces lo llama Simón, a veces lo llama Pedro. ¿Por qué? Porque aquí hace notar cuando se comportaba como hombre de acuerdo a su carne y cuando se comportaba como el hijo de Dios que él había planeado. Y es interesante porque, como lo hemos dicho en los videos pasados, Pedro era este hombre impulsivo, arrebatado, visceral, emocional. Y Jesús le dijo, no, pero aunque tú hayas nacido en la tierra de esta manera, en el cielo naciste con una identidad de piedra, de roca, al grado que elijo sobre ti, voy a fundar mi iglesia. Y lo hablaba de manera simbólica, porque vemos muchos pedros aquí afuera, que vivimos de esa manera, y que cuando nos atrevemos a conocer a Dios, y cuando nos atrevemos a morir a nuestra naturaleza humana, y nos atrevemos a nacer de nuevo para Cristo, en ese momento, amados, en ese momento, él empieza a poner poder en nosotros, y empieza a desatar cosas buenas. Y entonces es cuando dejamos de lado eso que nos gobierna emocional y mentalmente, que es la cultura del fracaso. Hay una parte de nosotros que nos dice, vas a tener que fracasar, y ciertamente, a lo mejor nos vamos a equivocar, a lo mejor las cosas no van a salir como nosotros queremos. Pero el que las cosas no salgan como nosotros queremos, no está directamente ligado al fracaso. El fracaso es cuando nosotros dejamos de creer en lo que debemos de creer. Cuando nosotros, por un lado, creemos más allá de nosotros mismos, por eso la misma Biblia le dice, nadie tenga mejor concepto de sí mismo, o sea, vaya y consulte con Dios cuál es su naturaleza. O sea, esto es básico, es importante, es crucial para nuestras vidas, amados. Pero también hay gente que piensa menos de sí mismo todo el tiempo, y que cree que hay cosas que están reservadas solamente para algunos cuentos que son especiales. ¿Por qué no habíamos de ser especiales si Jesús murió por usted y por mí? Por usted y por mí murió. Eso nos hace especiales, nos hace objetos a cada uno del amor impresionante de Cristo. El tema es que nos gusta fallar, nos gusta pensar. O sea, por ejemplo, cuando yo me pongo a pensar en toda esa gente que el día de hoy le llaman tóxica, si se pone a pensar, esa gente está siempre pensando lo peor, siempre está pensando en el fracaso, siempre está pensando en la peor actitud. Es como si se agarrara con uñas y dientes a su naturaleza humana, y a la naturaleza humana de los demás, en vez de decir, hay un Dios que murió por nosotros y que puede ponernos por encima de las circunstancias. Por eso me encanta cuando las promesas de la Biblia dicen, y todo lo que haga prosperará. Dice, todo lo que haga prosperará. Es, se despegó de la naturaleza de la tierra y rompió con la cultura del fracaso. Ciertamente, los hombres y las mujeres de la Biblia fracasaron en muchas ocasiones, y es como cuando todo el tiempo estaban bailando y jugando entre su naturaleza de Simón y la de Pedro. Pero cuando se aferraron a la de Pedro, o sea, que es la de Cristo, en ese momento, aseguraron que su nombre quedará, ahora sí, que ha sentado en la historia por la eternidad. Y el día de hoy seguimos hablando de ellos. Una de las que más me gusta es Ana. Si usted quiere aprender la historia de Ana, vaya a la primera carta de Samuel. Esta mujer que estaba convencida que era estéril y que no iba a poder tener hijos, y un día fue y se paró delante de Dios. Y dejó de ser ella para que Dios pusiera su naturaleza en ella. Y no solamente tuvo un hijo, tuvo ocho hijos en total. Todo lo que hagas prosperará. Nos vemos mañana.